Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era quien te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción, de esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste el 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás